Estudiantes postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy el profesor de literatura Juan Malpartía Ceballos y vamos a trabajar el día de hoy la respuesta planteada tipo examen de admisión con respecto a un tema del indigenismo que es fragmento de la obra Los Ríos Profundos de José María Arguedas. La pregunta nos plantea lo siguiente. Dice, de los cuernos más gruesos y torcidos, le ponen boquilla de plata o de bronce, su túnel sinuoso y húmedo es más impenetrable y oscuro que el pincullo, y como él exige una selección entre los hombres que pueden tocar. En este fragmento de la novela Los Ríos Profundos, el indigenismo literario de José María Arguedas se caracteriza por... tenemos cuatro alternativas. Ya leí el texto que es un fragmento de Los Ríos Profundos. ¿De qué nos está hablando? De dos instrumentos musicales. Uno es el más simple, el pincullo, y el otro es el más difícil, el más elaborado, el guacra pucu. Bien, la primera alternativa es, los personajes arguedianos pertenecen a la región de los Andes del Norte. Piensa alumno, Andes del Norte, Andes del Norte, Arguedas es del Sur. Por lo tanto, la primera pregunta queda descartada. Norte sería siro alegría. La B nos dice, el autor utiliza palabras quechuas con un gran valor simbólico en su narrativa. Puede quedar, palabras quechuas, ejemplo, guacra pucu, pincullus, ¿correcto? Con gran valor simbólico, porque simboliza el alma del pueblo a través de la música. Puede ser la alternativa B. La C nos dice, el indigenismo de su narrativa se manifiesta en la idealización de los Andes. Alumno, fíjate en la palabra idealización. Idealización es hacer más grande lo que es. Es decir, ponerle hipérbole, exagerar. Esa es una idealización. Por esa palabra, descartamos la alternativa. Así como hemos descartado por norte la alternativa A, descartamos por la palabra idealización la alternativa C. Y la D nos dice, los cuentos y novelas arguedianos utilizan diversos registros del quechua. Registros del quechua, ¿qué significa? Quechua del norte, quechua del sur, quechua del centro, y Argueda solamente utiliza el quechua del sur. Por lo tanto, descartamos. Y nos queda la respuesta D. Y vuelvo a leer la respuesta D. El autor utiliza palabras quechua con gran valor simbólico en su narrativa. Si estamos hablando de Arguedas, recuerda que uno de los elementos simbólicos de Arguedas fue el zumbayu, del trompo, que era una forma en la cual, a través del zumbayu, podía llevar sus deseos hacia su padre que se encontraba lejos. Arguedas, en resumen, utiliza mucho la simbología, no tanto en la música, sino también en otros elementos del mundo andino. Esa es la respuesta correcta, la alternativa B. Si quieres perfeccionar tu conocimiento del curso de literatura para este examen de admisión 2023 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Grupo Ciencias te ofrece un excelente repaso. Tenemos dos locales para que tú puedas asistir, el local de Comas en la Avenida Universitaria y el nuevo local en San Juan de Lurigancho. Repasar para ingresar a la Universidad de San Marcos con calidad lo tienes en el Grupo Ciencias. Cualquier comunicación con nosotros lo puedes hacer a este número de WhatsApp. Te esperamos con calidad y con la seguridad que ingresarás a la Universidad de San Marcos. ¿Qué es la Universidad de San Marcos?